Hola mis amados del chat, el sermón de hoy lo estoy enviando desde Fort Myers, donde María Luisa y yo vinimos a traer algunos artículos de primera necesidad, una ropa, artículos de higiene, toiletries como se dice en inglés, para los damnificados del huracán Ian aquí en Fort Myers. Estamos en el lugar donde se congrega mi hijo, en la iglesia Fort Myers Community Church, que tienen un centro de acopio y de distribución. Y este viaje es quizás por un lado sobrio, porque normalmente uno recoge cosas y envía para las personas pobres en países del tercer mundo, como se les llama. Esta vez estamos trayendo esas cosas y se están recogiendo para personas afluentes en un país de primer mundo. Recordatorio de lo que dice Proverbios 22, que el rico y el pobre tienen algo en común, a ambos los hizo Dios. Y en nuestra creación, en lo que somos por naturaleza, no hay diferencia ni de educación, ni de estatus social, ni de belleza física, ni de lugar económico, ingresos, intelecto. A los ojos de Dios nacemos pecadores, somos pecadores, dice la escritura, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios y a todos se les ofrece el mismo remedio sin distinción. Dios envió al mundo a su hijo a salvar pecadores, a que a través de Cristo el pecador sea justificado gratuitamente por su gracia. Y en momentos como este, en el que han muerto muchas personas, en que otros están sin casas, destituidos de sus bienes, personas que hace dos semanas o antes del huracán, eran personas afluentes y que tenían una excelente vida. Uno recuerda, uno recuerda, por un lado, la brevedad de la vida, por otro lado recuerda que no hay diferencia delante de Dios entre las personas. Y es un recordatorio a todos, como decía un teólogo de la antigüedad, que en el jardín del Edén, todos estamos en el mismo plano, en Adán todos mueren. Y a los pies de la cruz de Cristo, también todos estamos en el mismo plano, en Cristo los que creen serán justificados por igual, sin diferencia. Bendiciones para ustedes, mis amados.